La Cumbre de las Américas inicia la próxima semana en Los Ángeles con tan solo tres mujeres al frente de una presidencia en el continente americano. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro y las de los países caribeños Barbados y Trinidad y Tobago, Sandra Mazón y Paula Miwix respectivamente, serán las únicas mujeres al frente de una jefatura de Estado en esta cita. La escasa presencia femenina en la cumbre pone de relieve la histórica desigualdad de género en el campo de la política en la región. Así lo asegura Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal. En los últimos 30 años solo ha habido 14 mujeres que han sido jefas de Estado de Gobierno en América Latina y el Caribe. Pese a la brecha existente, Latinoamérica ha dado importantes pasos a nivel político, especialmente en la conformación de gabinetes paritarios y en el ámbito parlamentario, donde el promedio de mujeres legisladoras ronda el 30% por encima de la media global del 26,2%, según datos de la Unión Interparlamentaria. Esta es una región que se ha planteado avanzar hacia la paridad, hacia la paridad total. El talento está ahí y tenemos experiencias de gabinetes paritarios, por ejemplo en Chile, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Tenemos avances con países en la región de las Américas, un poco, que van a participar en la cumbre. También existe una brecha en el mundo laboral, donde las mujeres de Latinoamérica tienen salarios que son de media un 17% más bajos que los de los hombres, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha diferencia se agravó todavía más durante la pandemia, un momento en el que las mujeres enfrentaron una sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados, así como pérdida de ingresos y empleos. La pandemia también agravó una lacra continental, la violencia machista que el año pasado cegó la vida de más de 4.000 mujeres en Latinoamérica, según la Cepal. Los prolongados encierros alejaron a las mujeres maltratadas durante meses de las redes de protección familiares, institucionales y sociales, y la asumieron en una gran indefensión. Pese a estos retrocesos, las activistas consideran que hay cierta luz en la región, con un movimiento feminista cada vez más fuerte. Un ejemplo de ello son las mareas verdes a favor del aborto libre, que copan periódicamente las arterias de las principales ciudades de América Latina. Movimientos como Ni Una Menos de Argentina o las Tesis de Chile le dieron la vuelta al mundo, demostrando que el feminismo está fuerte en las calles.